Yo soy el capone de la mafia, yo soy el filho de la mía mamá, tú eres un estoncho de mierda, es un filo de Troya en Venecia. Venecia, 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 Cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Venecia, Venecia, Venecia Yo soy el capone de la mafia, yo soy el filho de la mía mamá, yo soy un estoncho de mierda, y un filo de Troya en Venecia. Venecia, 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 Cha, Cha, tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Venecia, 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 Cha, lo tengo preparado, tengo las maletas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Venecia, Venecia, Cha, 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 Cha ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero comprarme un pese a raya! ¡Pasaremos de la magia! ¡Nos bañaremos en la playa! ¡Nos bañaremos en la playa!